Buenas tardes, mi familia, 4-8, mi familia como mi mamá, un hermoso ser humano, una talentosa actriz, tan quiero como actriz y como conductora, pero tan quiero más como ser humano. Gracias a Rodri que has organizado mi fiesta y estoy muy feliz, muy feliz de que se haya organizado porque ya me iba a quedar parado dentro de las cosas, que él me salió rápido porque no me salió. Rodrigo, ¿ya qué arroyo una fiesta fundamental para Facing México? Definitivamente ya no como 20 años de fiesta, es una de las pocas artistas que está al tiempo en fin. Un saludo para Somos el Espectador. Un saludo para Somos el Espectador. Un millón de veces más. ¡No condena!